buenas tardes buenas tardes buenos días buenas noches un día más aquí en el canal hoy está aquí en la cocina compartiendo con mi compañera de vida la señorita amanda se puede llamar por favor salud a mí a mi comunidad chicos hoy vengo aquí hoy vengo aquí a comentaros este mensaje que voy a comentar es bastante fuerte bastante potente y quiero deciros que os va a servir tanto para si estáis buscando algún tipo de cambio cualquier tipo de un nuevo proyecto un nuevo desafío un nuevo creo que es algo muy muy importante y es algo que a mí me está permitiendo progresar de una forma increíble y es la siguiente frase la frase os la voy a decir y después voy a explicar no y la frase dice lo siguiente dice esto vamos a dejar aquí la frase es con lo que tengas lo que puedas ni más ni menos con lo que tengas lo que puedas chicos no sabéis la clase de exigencia que es de exigente como persona yo he sido yo he trabajado he trabajado en el departamento de recursos humanos de una de las multinacionales más grandes del mundo y fruto de ello he sido muy exigente muy organizativo conmigo mismo como tiene que salir todo de ojos para afuera qué quiero decir con esto que cuando yo me ponía a hacer proyectos algo nuevo una de las cosas que más me impedían el progresar el ser constante con esa cosa sabes que era pues que esa misma exigencia que yo hacía de puertas para afuera me exigía de puertas para adentro y nada no me permitía avanzar fruto de ello mirad 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 qué maravilla fruto de ello yo hoy estoy trabajando de partido trabajo en una tienda de ropa trabajo de hoy he trabajado de 10 de la mañana a 2 de la tarde y ahora trabajaré de 5 de la tarde a a qué hora 9 y media no llevo a casa a las 10 bueno 5 10 ok todo el día pringado eso es lo que pensaría la mentalidad pobre todo el día pringado y no hago nada pues hoy ya te digo que ya he hecho de por esta mañana ya me he formado en autoconocimiento esta mañana antes de ir a trabajar por supuesto voy a hacer ejercicio por por dos ahora después voy a ir al gimnasio después de comer que estamos que estamos mi llamada estaba hablando la comida después de comer voy a hacer vídeo youtube voy a subir este vídeo de este vídeo voy a sacar un trozo que me guste mucho para instagram o sea y porque tengo la capacidad de hacer todo esto porque soy un elegido porque estoy iluminado porque tengo más energía que ustedes no porque hago con lo que tengo lo que puedo ya está ya está chico también os digo coño sé que no está mal la parte de exigencia creo que es algo muy bueno que tienes el no ser conformista parte de exigirte pero tú tienes que tienes que empezar la casa por por lo cimiento y lo cimiento es el constante y eso tienes que empezarlo con tu cuerpo ahora hacer ejercicio con tu alimentación a la hora de comer con tu proyecto ahora hacer un vídeo con lo que sea empieza por ser constante para ser constante tienes que hacerlo fácil ya está amanda amanda que lo que te pasaba tiene el deporte pues lo veía como algo que tenía que hacer por obligación si no lo haces eres ya te etiquetas y te pones como no eres y fruto de ello era constante no era constante ahora ahora eres constante más ok porque ahora eres más porque trató de disfrutar y como lo disfrutas y hay veces que también exijo pero me doy cuenta y lo corrijo yo estoy llevando a cabo una planificación de entrenamiento amanda donde le he puesto que empiece cuyo objetivo para amanda no es el que tenga unas piernas que el que tenga un culo el que tenga una espalda no es ese el objetivo el objetivo es que seas constante ese es el primer paso que tienes que quedar en cada cosa que haga nueva ser constante porque es lo único es la única forma créeme que yo he estado cuatro meses rodeado de multimillonarios y todos me han dicho lo mismo la clave es la constancia lo que pasa que la gente se salta la constancia porque quiere empezar las cosas por el tejado quiere empezar las cosas con un vídeo youtube de puta madre con una portada con una miniatura con unos subtítulos con una música de acá y yo te digo que eso está muy bien si lo quiere hacer pero mantenerlo en tu día a día quizás te resulte muy agonioso te resulte que no puedas llevar a cabo esas cosas que amas y yo amo hacer deporte por lo tanto a mí esto no me va a quitar hacer deporte si no tienes que buscar la forma de complementarlo yo amo comer también entonces pues si tengo que hacer un vídeo youtube con la comida escuchándose cómo cocina mi pareja moviendo con mi pareja que mi pareja se haga el vídeo youtube lo hago porque al final aquí estamos para ayudar chicos mi objetivo es mi objetivo de mi canal no es hacer un vídeo de puta madre con unas luces de puta madre luz a varillas luz blanca mira mi pareja estaba riendo no te lo pierdas no te lo pierdas mira mi pareja ponlo ahí amor o sea y no hay más y no hay más y fruto de hacer esto yo estoy siendo constante y fruto de ser constante pues ya somos casi 150 personas en la comunidad youtube que la creé hace nada no hace ni tres meses entonces chicos este mensaje creo que es crucial y es que no empieces cuando estás empezando con algo no empiezas auto a exigirte no empieces ahí empieza a ser constante si tienes que hacer deporte todos los días pues a cinco minutos deporte todos los días no te pongas a hacer 30 45 minutos si no lo tienes si tienes que poner hacer vídeo de contenido todos los días como yo hago pues a lo mejor habrá días que podrás hacer unos vídeos de puta madre como me pasa a mí donde me siento me pongo mi micrófono que tengo el micrófono por cierto pero otros días en el que te tienes tú te tienes que adaptar a tus circunstancias tu proyecto se tiene que adaptar a tus circunstancias si si tú eres una persona que no suele viajar mucho y tú quieres ofrecer en tu en tu por ejemplo en tus proyectos cosas de viaje contenido redes sociales contenido de viaje pues no vas a poder hacerlo porque no estás viajando mucho tienes que intentar acoplar tus redes o tu proyecto a tu vida y no tu vida a tu proyecto me explico y de esa forma todo fluye de esa forma todo fluye y otro otro consejo que te doy el último quizás no son consejos pero son herramientas que me sirven mucho uno es que hagas con lo que tengas lo que puedas si no tienes micrófono a los sin micrófono si no tienes una luz a los sin luz buscad mira lo que yo tengo aquí de destructor ese es el primero y el segundo es desapegate totalmente de las expectativas desapegate totalmente de las expectativas quítate la expectativa de que ese vídeo que has hecho de puta madre tiene que tener 1500 visualizaciones quítate quítate de ahí porque el momento que tú te pones de por medio el momento que tú dices cómo tienen que hacerse las cosas cómo tienen que verse los resultados es cuando vienen las decepciones el universo inteligencia infinita dios lo que sea tiene pensado un plan para ti que ni tú eres capaz de imaginar de lo grande que es y es para hallarlo lo único que tienes que hacer es quitarte de en medio y fluir más nada y para fluir tienes que disfrutar de lo que haces yo hago este vídeo no con la expectativa de que lo vaya a ver 300 personas lo hago porque sé que al ayudar a las personas que van a ver este vídeo ya sean cinco o 25 o 250 o 2500 me da igual lo más importante es que también me ayude yo porque diciendo esto yo también refuerzo esto lo refuerzo para mí para mi proyecto para mi vida para mi pareja para mi familia para mi entorno para todo entonces para mí el vídeo los vídeos una forma de de sanar de confirmar mis pensamientos mi estilo de vida me explico y de ahí de ninguna necesidad porque de ahí no hay ninguna necesidad de que ese vídeo sea final no lo tengo pues desde ahí se dan las cosas y con la constancia esas dos constancia desde hacer lo que puedes con lo que tienes y desde no tener expectativas y tú eso lo mantienes en el tiempo yo llevo que digo yo tres meses mirar el progreso que se llegando mira cómo estoy alcanzando personas de otro continente que es una puta locura y solamente cogió esas dos herramientas a lo que te gusta y le pones lo que te gusta hacer las cosas con lo que tienes en lo que puedas con lo que tienes y fuera expectativas más nada chavales esto es un pedazo de vídeo lo que he subido hoy por cierto mañana vamos a hacer un directo en disco totalmente gratuito donde voy a hablar con ustedes con todos los que estén en disco será sobre las 7 pm porque sé que hay gente de argentina otros continentes para que también puedan meterse y no sea de madrugada allí así que si estás interesado te dejo el enlace del vídeo el disco accede unete totalmente gratuito y mañana vemos las caras y me terminé el vídeo chicos deciros de que si os gusta este contenido por favor suscribiros darle a me gusta sabe que esto a mí me ayuda un montón me gusta me gusta me gusta y nos vemos mañana con más un saludo y vamos a comer brócoli carne esto es otro sellito de que porque tengo tanta energía no sólo mental sino también porque me alimentan como me alimentan queréis encontrar mujeres así ya os digo yo que no la podéis encontrar os tenéis que convertir en ese hombre para atraer mujeres así no es romántico chicos nos vemos amor dile algo chau chau como que chau mira la cámara y uno chico